entero que corresponda al año si, abro y cierro paréntesis, ahí está, va, si, paréntesis y acá lo que vamos a hacer es usar este calendar que tenemos ahí, fíjense, voy a correr un poquito más abajo ahí lo vamos a ir más abajo, a ver ahí está, creo que ahí lo ven bien, vamos a usar este calendar, se llama, ¿cómo se llama? fíjense, está de azul, así que lo vamos a usar, calendar calendar, control espacio, ahí está, calendar punto, vamos a usar el método set, setearle algo fíjense, acá hay varios, tenemos para setear, el año, el mes y el día, el año, mes y día, y otra hora, minuto bien, vamos a elegir el segundo, ¿sí? ahí que tiene valor a ver, ¿cuál elegimos? es set, vamos a ver cuál elegimos, era uno de estos, sí día, mes y año a ver, tenemos varios, setfile, sí uno de estos, sí bien, el primer valor le vamos a pasar por aquí es el año, dice year, el año, ¿cuál variable tiene el año? bueno, año, yo lo había mandado de algún lado me están mandando, bueno, esa variable la utilizo mes, utilizo esta variable día, bueno, esta variable que me mandaron como día ahí está, el método set me permite setearle al calendario estos valores que estos números que han pasado por ahí bien, fíjense ahora, ¿cómo llamamos al cargar fecha? bueno, en el principal, ¿cómo se llama al cargar fecha? pones cargar fecha, control espacio, fíjense, ahí aparece ya tienes que pasarle un día, mes y año bien, pueden pedir los datos por consola pueden cargarlo aquí en mayo o el sí, un día, dos del mes, pónganle que estamos ahora mayo pónganle que sea mayo, junio ¿sí? como sería, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio sería el 6 del 2019 ¿sí? a la hora que estamos grabando este video ahí está ahí está, le mando esos valores día, mes y un año bien, de forma que llegan y en el calendario estarían prácticamente cargados esos valores imagínense que ya llegó al calendario bien ahora ¿cómo hago para conseguir? yo sé que están en calendar ahora esos datos pero ¿cómo hago para conseguir un date? o sea, un objeto date de calendar o sea, que él me arroje todas esas fechas convertidas ya, esa fecha que ha creado bien, vamos a crear otro método que diga public static le vamos a poner que devuelva un date directamente que me devuelva un date head date calendar le vamos a poner conseguíme el date del calendario ¿sí? sin parámetro abro y cierro y aquí adentro vamos a poner que retorne return porque me está devolviendo algo tiene que devuelva un date yo voy a decir ¿dónde está la fecha? en el calendario ¿o qué no? usamos la variable calendar calendar lo vamos a usar punto y van a usar el método head time head time te devuelve el tipo date ¿con qué? con los valores que vos hayas puesto ya anteriormente ¿sí? con el método set entonces cargar fecha ¿qué hace? lo setea le da a los valores a calendario head time te trae el date ya armado con esos dos valores con esos tres valores fíjense ahora ¿cómo hacemos para llamarlo? en el principal yo voy a crear un objeto que diga date le voy a llamar fecha le pongamos fecha igual y llamo al get al get date calendar es este lo estoy llamando este me va a generar un date que va a ser el del calendario la fecha en la cual se han asignado esos valores ¿sí? ¿por qué? porque ese método ya lo llamé anteriormente por tanto ya tiene valores este get me devuelve ya el date convertido bien armadito y todo lo guardo en una variable que sea del mismo tipo si te devuelvo un date esto también tiene que ser tipo date se llama fecha ¿vieron? con los valores que yo ya le he mandado anteriormente en el método anterior ahora está bien hasta ahí yo tengo la fecha pero lo tengo en un formato así nomás ¿qué tal si lo queremos convertir? puedo crearme una variable string si no sé fecha cadena fecha convertida fecha cadena como quieran ponerle ahí está y vamos a llamar al método que convertía de un date a una cadena ¿cuál era? date a string vamos a llamarlo y ¿qué le vamos a pasar? la variable que es de tipo date fecha yo estoy parado aquí por eso trabajo aquí nada más en esta parte si están parados aquí trabajen con las variables que tienen aquí nada más le voy a mandar fecha ahí está al final vamos a mostrar si quieren qué variable está guardada en fecha cadena ahí está vamos a mostrar vamos a ver si funciona o no fíjense ahí está la pepa pero me apareció el 7 ¿por qué? si yo le mandé 6 ¿sí? ¿por qué? generalmente el primer mes que es enero empieza en EAB veamos fíjense dense cuenta aquí si vos lo pones 6 devuelve 7 si vos querés que salga prácticamente junio ponele 5 5 y corresponde a junio bien ¿por qué si le mando 5 me sale 6? ¿por qué? porque junio es el número 6 ¿no? si cuentan desde enero 1, 2, 3, 4, 5 6 ¿no? si yo le mandaba 6 fíjense que me salía el siguiente ¿no? si yo le mando 5 ¿por qué le mando 5? porque los meses en Java está dado el mes enero corresponde a un número 0 al febrero a un 1 el marzo a un 2 ¿sí? y así va entonces junio está en el número 5 ¿sí? posición 5 por tanto 5 y muestra el 6 ¿estamos bien? ahí tengan cuidado bien ahí está fíjense hemos llamado y hemos mandado primero cargamos la fecha con la fecha que yo quiera ¿sí? yo quiero poner la fecha le mando este método cargar abre aquí y recibe los datos por acá recibe el 2 el 5 y 2019 aquí mando 2019 acá manda el 5 y acá manda el 2 ¿bien? con el set listo se termina ese método siguiente llamo al get calendar que de ese calendario me obtenga esa fecha ya creada ¿sí? y lo guardo en la variable fecha la variable fecha fíjense la estoy mandando al otro método ¿sí? que ya está convertida lo mando aquí y esto lo va a transformar a un string y este resultado lo guardo en una variable que sea del mismo tipo string fecha cadena y lo muestro por eso se muestra esto o también si quieren hacerlo un poquito más rápido sin guardar en una variable bueno lo pueden lo pueden directamente guardar aquí o mostrar ahí directamente fíjense prácticamente va a ser lo mismo si lo primero que hicimos ahí está ¿vieron? ahí está llamamos al método directamente dentro del systemopenline ¿sí? y no ahorramos de escribir una variable pero se entiende más o menos así este llama al cargar ya lo tenemos el otro consigue la fecha tiene que conseguir la del calendario con head time bien en este método tiene que estar el head time y bueno luego le damos el formato bien vamos a dejarlo como estaba hace rato mejor en una variable así para que lo vayan entendiendo ahí está fecha cadena y acá es la fecha del calendario ¿sí? acá le pongamos si quieren fecha del calendario ¿sí? ahí está o fecha del calendario y esta le mandamos aquí ahí está para que se convierta bien eso es lo que hicimos aquí conseguimos del calendario la fecha le mandamos que se convierta y aquí lo mostramos ahora ¿qué pasa si? bueno está bien este carga ¿no? carga con un valor que yo quiero pero ¿qué tal si creamos otro método? pone en comentario otro método que me reciba por ejemplo yo voy a crear un tipo date que sería la fecha actual ¿sí? ponganle la fecha actual de new le vamos a dar date new date si esto me tendría la fecha actual ¿qué no? esta variable tiene la fecha actual ¿qué tal si me creo un método de forma que yo al calendario le cargue directamente con este valor de la fecha un tipo date o sea al calendar le asigno un tipo date ¿cómo sería? o sea una fecha ya establecida entonces vamos a poner public public static y vamos a poner void porque esto no va a devolver nada cargar cargar date un tipo date a calendar le vamos a poner o sea yo le voy a dar un valor a calendar directamente con un tipo date y obvio ¿qué le voy a pasar como parámetro? un tipo date que sería una fecha date fecha o como quieran ponerle f fecha yo le pongo ahora cierro paréntesis aquí va a recibir una fecha ¿cómo hago para cargar ese valor de fecha que es de tipo date directamente al calendario? en el caso anterior fíjense que nosotros hacíamos con numeritos así asignarle cada valor ¿qué pasa si ustedes quieren ya mandar una fecha ya creada digamos en tipo date? ¿se podría? si se puede miren a calendar que obvia es una variable global calendar que con la que estamos trabajando punto vamos a usar el setTime y le vamos a pasar un date acá dice un date el date que tengo se llama fecha bueno pasaré fecha listo le pasaste fecha de forma cuando llame este método cargar calendar calendar ahí queda mejor cuando llame este método fíjense voy a llamar este método ¿cómo se dice? cargar date con el control espacio ahí aparece tienes que mandarle un date dice porque acá le pusiste date entonces le mando fecha actual desde el método principal bien se lo estoy mandando ¿vieron? aquí esto lo recibe aquí y se lo setea a el calendario fíjense setTime no le suena parecido al getTime bien este es para conseguir y este es para asignar una fecha de tipo date entonces la cargamos al calendario aportando el calendario ya lo iría a tener luego lo conseguimos con getDateCalendar o sea llamamos al otro método que lo consigue para ver si se puede si fíjense a ver fíjense le estoy mandando a los fecha actual que es el tipo date directamente al calendario epa y mira el calendario ya se cargó con ese tipo date si no hay ningún problema luego lo conseguimos con getDateCalendar y lo guardamos en esta variable y esta variable la mandamos y le damos un formato y lo guardamos el resultado aquí y lo mostramos ¿vieron? ahí está getTime para conseguir el date y setTime para asignarle un tipo date al calendar ¿estamos bien? si quieren bueno generalmente usan este si cargar fecha porque le dan los numeritos a ustedes más fácil si estamos bien si es de otra forma fíjense si no le gusta esta bueno pueden cargar directamente y mandarle pero si se dan cuenta que funciona funciona bien ahora que tal si cargamos una fecha bueno dejemos este método si cargamos una fecha saquemos estos ahí está cargamos una fecha pero mostremos el día el mes y el año que se han cargado para eso vamos a crear tres métodos y lo vamos a hacer acá al final vamos a crear unos cuantos métodos public public static static que devuelve un entero que se va a llamar getDia sin referentes si abro y cierro y vamos a decir que esto es return y vamos a usar el calendario el calendario calendar punto vamos a usar get getFile y tenés que aclarar un campo dice ah bueno que querés traer del calendario vamos a poner calendar de vuelta punto y acá va entre mayúsculas vamos a poner date el día date corresponde al día fíjense el día del mes también se puede ahí está vamos a ver